Son las 12 menos cuarto en todo el país, ayer escuchábamos, hablábamos con Néstor Santayana aquí en la mañana del 11 y más allá de esto de las estaciones que ya no son definidas, que no es lo de antes, que son variables, que son muy difusas, nos decía de que para este fin de semana y principios de la semana que viene se anunciaba otra ola de frío polar, lo veíamos más temprano en el pronóstico de Inumet que habla de 2 y 3 grados de temperatura mínima aquí en el departamento de Maldonado, por eso queremos saber qué pasa con la gente que está en situación de calle, con la gente que no tiene un refugio, que no tiene un hogar, que no tiene de repente los recursos para poderse abrigar, por eso estamos en comunicación con la directora departamental del Mides, la escribana Magdalena Sumarán, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Encantado de estar en conexión con ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Magdalena, ¿cuál es la situación en Maldonado? Antes le quería preguntar, por una suerte de mapeo, de censo actualizado, ¿qué información maneja el Mides Maldonado de la cantidad de personas en situación de calle hoy? Bueno, ese es un número muy variante, ¿no? Muy variable. Hoy por hoy nosotros tenemos 100 personas que concurren aproximadamente a los refugios. Y digo 100 personas aproximado porque hay gente que de repente un día concurren y otro no, ¿no? Va muy de la mano con eso que tú decías del clima como está. Entonces, nosotros en este momento tenemos cuatro lugares de refugio. Ese que están mostrando, donde están los contenedores, que es el refugio permanente que tiene el Mides, que funciona todo el año, que está ahí en Boulevard y Colonia, Acacia Avenida y Agua. Ese refugio recibe 30 personas, 30 usuarios, entre hombres y mujeres. Generalmente tiene el cupo colmado, ¿no? Es por eso que nosotros el 15 de mayo abrimos el refugio de contingencia, que es en la misma manzana que está ese, pero se entra por la calle Colonia, por la que corta. Ahí tenemos 50 cupos de hombres, que bueno, que como también estaba lleno, ahí pedimos coordinación y ayuda al Ministerio de Defensa y abrimos en el batallón número 4, aquel que está cerca del aeropuerto, y allí tenemos 10 usuarios más que van todos los días, son llevados por el Ministerio del Interior y traídos de mañana por la Intendencia. Y anoche abrimos el cuarto lugar allá en el Jaúel, que alberga mujeres, hay lugar para ocho mujeres, y bueno, y así estamos completando las plazas. Al trasladar usuarios al batallón y al Jaúel, nos quedan plazas todavía en los de contingencia, y eso hace que, bueno, que de repente algunas personas más todavía podemos sumar de la que está en situación de calle, ¿no? ¿Plazas para mujeres solamente las ocho del Jaúel, Magdalena? No, en el de contingencia que está todo el año, en el que está en Boulevard, ahí también hay mujeres. Ese es de hombres y mujeres. Agregamos la de Jaúel, porque el de contingencia de invierno es solo de hombres. Bien. Pero, decía, sí. Las personas en situación de calle habían sido priorizadas como población de riesgo, digo, para recibir la vacuna. Las personas, este centenar de personas, más menos, que hay en Maldonado, ¿están vacunadas? Sí, exacto. Nosotros hicimos primero un plan de vacunación con los usuarios que están, los 30 usuarios que están permanentes, fueron los primeros que se vacunaron, ya recibieron las dos dosis y, por supuesto, pasaron los 15 días ya de vacunados. Luego, los usuarios que están en el de contingencia, los 50 personas, fueron también vacunados con las dos dosis y, al recibir la segunda, había algunos usuarios que no habían recibido la primera, por esto que es variable y se van sumando, también se les dio la primera y están esperando la segunda. Hacemos un control de los que van entrando, ofreciéndoles la coordinación, por supuesto, y, bueno, se trata de que todos estén vacunados, ¿sí? La gran mayoría ya tienen las dos dosis. Se han encontrado con personas que se nieguen a ir a los refugios y allí se entra en ese terreno tan polémico de las internaciones compulsivas, del derecho a las personas de no querer ir por distintas razones a los refugios, de la obligación del Estado de impedir que una persona muera en la calle por frío. O sea, es muy difícil diligenciar este tema. ¿Cómo estamos en Maldonado? Bueno, hay gente, sí, que no quiere ir a los refugios. A ver, nosotros el procedimiento que hacemos, y me parece bárbaro repetirlo, es cuando hay alguna persona en situación de calle, que uno pasa de noche y los ve durmiendo en la calle, que quiere decir que no fueron ellos por sí mismos al refugio, lo que se hace es llamar al Ministerio del Interior, a la Policía, al 42911, y son ellos quienes van hasta el lugar a ver en qué situación están. Les ofrecen llevarlos al refugio. Si ellos se niegan, bueno, lo que hacen es trasladarlos. Si ven que están en una situación precaria, que puede haber riesgo de vida, los trasladan, sí, al hospital, para que sea el hospital, o sea, el equipo médico, quien determine si tienen riesgo de vida o no. Ustedes, como saben, en Maldonado, en la mayoría del interior no hay SAME, no hay esa emergencia móvil pública, que nosotros vemos que en Montevideo, y sobre todo por los informativos, vemos que en Montevideo es quien concurre a la calle a justamente ver si hay riesgo de vida o no. Acá eso lo hace el Ministerio del Interior. Concurre al lugar, les ofrece ir al refugio, y en el caso que no quiera ir al refugio, son ellos que determinan si corre algún riesgo y los trasladan al hospital para que sea el médico quien constate si hay riesgo o no. ¿Qué ofrecen los refugios, Magdalena? ¿Comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué horario les ofrecen? ¿Les permiten ir con sus mascotas? Mascotas no. En los de Maldonado no se puede acceder con mascotas. No hemos tenido solicitudes de esto. Se entra a las 6 de la tarde, a cualquiera de los refugios, hasta las 9 de la mañana. Allí primero se les hace un control. Hay personal de enfermería que se controla si tienen fiebre. Se les pide que se den un baño caliente al entrar, porque además el agua y jabón en el tema del COVID es fundamental. Entonces que se higienicen primero. Allí se les da un plato caliente de comida en la noche. Generalmente cuando entran también se les da algo caliente porque vienen con frío, porque por más que entran a las 6 de la tarde, vienen con frío porque están en calle. Entonces cuando entran se les da un té, un café caliente, luego una cena caliente, un lugar donde dormir, abrigado por supuesto, y de mañana el desayuno. También hay una parte importante que es el equipo técnico que los acompaña. Ustedes saben que un refugio no es solamente un lugar donde dormir o comer, sino que ahí hay un control, sobre todo, por ejemplo, hay un control de las prestaciones que Mides tiene, si tienen tarjeta, si tienen distintas prestaciones que el Ministerio les ofrece y si no se les coordina para que lo logren. Luego toda la parte sanitaria, por ejemplo, si vemos que tienen algún problema de salud, que accedan al hospital, o sea, que coordinar horas determinados especialistas, y bueno, y atender cada situación en particular, que como se imaginarán, cada situación es un mundo, ¿no? Ver en qué manera se les puede ayudar. También hay casos, por ejemplo, nosotros en Maldonado recibimos gente de todo el país. No es novedad para nosotros que hay gente que viene, por ejemplo, en verano a hacer la temporada y luego se queda. Y más cuando venimos de un verano que no fue temporada, o sea, que hay mucha gente que venía con expectativa de trabajo que no lo logró. Entonces, ahí hay gente que nos manifiesta la voluntad de volver a su lugar de origen, que de repente en su departamento tienen familia, tienen un lugar donde vivir, tienen posibilidades de trabajo. Entonces, bueno, ahí hacemos las coordinaciones para que ellos puedan volver a su lugar de origen. Entonces, bueno, todo eso que es el intercambio con el usuario, el intercambio con la persona y su mundo y su contexto, es lo que nosotros tratamos y obviamente tratamos de solucionar. Acá el refugio no es una solución por sí misma, es una curita, es una ayuda, es evitar que la gente esté en la calle, sobre todo en momentos donde las temperaturas como tú decías, vienen bajando y donde es muy difícil vivir en la calle. Entonces, esto en realidad, la solución que tiene, por supuesto, es que la gente logre trabajar, que tenga sus ingresos, que quiera acceder a sus propios viviendas y no a un refugio. Por supuesto que también ahí hay otros problemas de salud, de adicciones, que también se tratan de encaminar en la medida de que la persona esté afín a esto. ¿Hay algunas medidas de impacto que se hayan tomado para contrarrestar o mitigar esta ola de frío o sumarán? Bueno, la apertura de los refugios, por ejemplo, como yo te decía, tenemos estos dos refugios que ustedes están mostrando en cámara, son dos distintos, y después tenemos el del batallón, que nosotros todos los días llevamos 10 usuarios al batallón de ingeniería y anoche abrimos el de Jaüel. O sea, son medidas que todos los días estamos tomando y, bueno, la idea es que no quede nadie en la calle durante este periodo de invierno. Le quería preguntar su opinión a la luz de estos proyectos, está todo concatenado, estos proyectos de ley que se han presentado por legisladores de Maldonado en cuanto al tema de las usurpaciones, para que haya un trámite muy veloz de que la Intendencia y la Justicia puedan actuar de manera mancomunada y que rápidamente se solucione el tema. Pero uno piensa, bueno, toda esa gente que está usurpando, que además estaba leyendo, nos mandaron una información de que hay 500 denuncias de usurpaciones solamente en Maldonado, es un escándalo, pero toda esa gente, una vez que es desalojada, es gente que va a la calle, o sea, porque están allí de manera ilegal, en eso estamos de acuerdo, pero es gente que pasa a la calle. Por lo tanto, se me ocurre, por eso la pregunta a usted, que puede también complicar o complejizar el panorama del Mides en Maldonado con toda esa gente que de buenas a primeras, una vez desalojada por usurpadora, va a quedar en situación de calle. Lo que pasa es que en un orden de derecho, en una república, donde estamos regidos por una constitución, los distintos derechos hay que saber coordinarlos y tienen que actuar en forma conjunta. El derecho de propiedad en nuestro país hay que respetarlo y ocupar un lugar que es propiedad de otra persona es ilegal, eso estamos de acuerdo. Ahora, esa gente viene de otro lado, generalmente la gente que está ocupando viene de otro departamento, vivía en otro lado, no es yo llego a un lugar y lo tomo. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a que vuelva a su lugar de origen. Lo que pasa es que acá durante mucho tiempo, bueno, la gente venía de todos lados, no hay problema porque uno llega, ocupa y no pasa nada, y creo que eso es lo que está mal. Obviamente que la solución no es que quede en la calle, la solución es buscar ver cada caso, y vuelvo a lo mismo, todo tiene su origen en lo laboral. Si esa gente viene amaldonada de otro lado, pero tiene un trabajo, va a tener cómo pagar un alquiler, va a tener cómo pagar una pensión, un lugar donde dormir. El tema es la falta de trabajo, y ahí es que hay que trabajar. Creo que no hay que pensar, bueno, hay que aceptar la violación de otros derechos porque en definitiva esa es la solución. No, hay que trabajar en el origen y Maldonado tiene que trabajar en las fuentes de trabajo, que obviamente en pandemia se ha visto afectado, como pasa en todo el mundo, pero ese es el punto de inflexión y en eso es donde hay que trabajar, en que la gente tenga su trabajo, su forma de sustento, y que pueda pagarse obviamente un alquiler o acceder a la vivienda de otra manera. Estamos de acuerdo, evidentemente, que yo no estoy ni amparando, ni justificando, ni encontrándole una razón lógica a quienes usurpan que están cometiendo un delito, que están violando los derechos de la propiedad de personas que tienen su caso, su terreno, y que nadie se los puede quitar ni alterar. Eso está absolutamente claro. La pregunta iba orientada a que como efecto, como consecuencia de la eventual aplicación de esta ley, en caso que se consagre, que todo indica que así va a ser, va a ser en la práctica una realidad de que al Mides le van a golpear la puerta, o sea, más allá de la discusión filosófica o conceptual de los derechos, que en eso coincidimos, es una realidad empírica, ¿verdad? Va a haber gente que va a precisar ayuda, va a precisar refugio, va a precisar comida, va a precisar atención sanitaria, etc. En ese sentido, decía que de repente, por hacer valer estos derechos y preservar estos derechos que son genuinos, se genera automáticamente otro problema que se me ocurrió podía tocar la órbita del Mides, y por eso la pregunta. Sí, nosotros en el caso de Maldonado, por ejemplo, situaciones de familia, situaciones de padres con hijos, no tenemos soluciones habitacionales. El Mides no tiene soluciones habitacionales. Lo que tiene son esta clase de refugios. En Montevideo sí tenemos hogares donde van madres con hijos, pero obviamente no es la solución para este tipo de casos que tú planteás, ¿no? En ese caso, el Mides en Maldonado no tiene una solución. Esperemos a ver cómo ocurre esto y, bueno, esperemos que no tengan que venir a golpear la puerta. La ley de vagancia, que el nombre quizá es un poco grueso o no del todo agradable, pero es una ley que está vigente y que, de hecho, en Maldonado se ha aplicado. Es gente que no tiene cómo justificar qué está haciendo, que no tiene trabajo, que no tiene hogar, que no tiene nada, que de alguna manera vienen porque, bueno, a ver si me va bien, se puede aplicar esa ley que está vigente y que podría hacer que muchas personas que están aquí vuelvan a su departamento de origen, como usted decía. Nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? Porque a veces hay gente que viene a probar suerte, como es costumbre en Maldonado, y luego queda acá, pero de repente en su lugar de origen tiene más calidad de vida que acá, porque acá quedándose en un asentamiento o en la misma calle, no, la verdad que no es la solución. Entonces ahí en ese caso nosotros los ayudamos a volver, ¿no? Siempre que tengan a dónde ir, siempre que tengan un mejor destino en otro lugar, el Mides los ayuda a volver, sí, claro que sí. Sumarán, la última pregunta porque tenemos que cerrar la entrevista. La oposición, usted mantuvo una reunión virtual, una reunión por Zunco, la bancada de Diles del Frente Amplio de Maldonado, porque, bueno, ellos entienden de que hay una suerte de recortes en planes sociales. De esa reunión, ¿qué surgió? Porque tengo entendido que hay muy buen diálogo entre oficialismo y oposición, ¿qué quedó aclarado, el panorama? ¿Cuál es la situación? Bueno, primero que no hay recortes en el Mide, de ninguna manera, al contrario, hay un aumento, creo que como consecuencia de la situación que estamos viviendo de pandemia, hay un aumento de recursos en Maldonado importante. Nosotros mantuvimos esa reunión por Zoom porque, bueno, como todos saben, yo vengo de 15 años de Junta Departamental, muchos de ellos son compañeros de trabajo de muchos años y cuando me consultaron si podía hacer esa entrevista, o sea, esa reunión por Zoom, dada la pandemia, obviamente que dije que no tenía problema, porque además creo que es importantísimo el diálogo e importantísimo el intercambio de información. Yo me he encontrado con que hay mucha gente que no sabe la cantidad de cosas que hace el Mides. Entonces, agradezco esta oportunidad que tú me das y me parece muy importante que la gente se entere de todo lo que hace el Mides. Entonces, tuvimos esa reunión con los ediles del Frente Amplio, fue muy cordial, consultaron, yo le di la cantidad de números que tenía, y la verdad que quedó en eso, no hubo ninguna propuesta, no hubo ningún planteamiento, fue simplemente un intercambio de información. Luego hubo un pedido de informes, pero por la ley de información de Mariclare Millán, de la doctora Mariclare Millán, que es Edil, pero no lo hizo como Edil, sino que lo hizo por la ley de información y ya se lo contestamos. Y en estos últimos días hubo una Edil que le pidió también al presidente de la Junta Departamental que nos trasladara, ustedes saben que en realidad la Junta no puede hacerle un pedido de informes al Mides, la Junta puede hacerle un pedido de informes a la Intendencia, pero no al Ejecutivo, y el Mides es parte del Ejecutivo. Entonces, igual el presidente nos trasladó el pedido de informes y va a ser contestado, pero pregunta más o menos lo mismo que la doctora Millán, o sea que se lo vamos a contestar nuevamente, pero es más o menos las mismas preguntas. Lo que tiene que saber la gente es que los datos, porque lo que preguntan son datos, no es información, son números. Los datos en el Mides son muy variables porque hay un montón de gente que en este momento lo que está viviendo es consecuencia de la pandemia. Entonces, de repente una persona que tiene que hacer cuarentena porque tuvo un contacto con alguien con el coronavirus, pide una canasta del Mides y nosotros se la damos porque esa persona no puede salir y por lo tanto no puede trabajar, pero a los 15 días está afuera o a la semana si le dio negativo está afuera y no pide más la canasta porque está trabajando. De igual manera hay un montón de gente que viene arrastrando por esta epidemia un momento laboral difícil y nosotros accedemos a ayudarlos con una canasta de alimentos, pero bueno, no son usuarios permanentes del Mides sino que es una coyuntura. De esa misma manera el Mides hace más o menos 20 días aumentó un convenio que tiene con la Intendencia con el tema alimentario. Ustedes saben que los comedores de la Intendencia, el Mides por medio del INDA, los provee de la alimentación y aumentó de un millón a nueve millones de pesos justamente esta ayuda alimentaria para no solamente aumentar la cantidad de bandejas que se dan en los comedores sino además el apoyo a las ollas populares. Y estamos apoyando a las ollas en los distintos barrios, en los distintos puntos del departamento y algo que esperemos que no sea necesario permanentemente, sino que sea una coyuntura del invierno y de la falta de trabajo por el COVID. Entonces todos esos datos son muy variables. De repente un dato que yo doy ahora no es el mismo que lo voy a dar, esperemos, dentro de dos o tres meses. Lo que sí es que el Mides viene aumentando las ayudas permanentemente, se han duplicado el plan de equidad, las asignaciones familiares, se han aumentado en distintos meses las tarjetas Uruguay Social, se ha aumentado el número de canastas, como te decía, no solamente aquellos que por los parámetros le corresponden las canastas alimentarias sino circunstancias de COVID o momentáneas de trabajo. Entonces se han venido aumentando considerablemente los apoyos a nivel social. Escribana Magdalena Sumarán, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre y conversar con nosotros para responder todas estas preguntas. No, por favor, estamos a la orden y tenemos muchísimos temas más que en cualquier momento nos comunicamos. Por supuesto, claro que sí. A las órdenes, como siempre, le mando un saludo y hasta pronto. Gracias. Señoras y señores, tenemos que volver con el móvil. Laura, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, nosotros seguimos recorriendo el cemeterio Parque Jardines del Alma, aquí en San Carlos. Y bueno, nos toca recorrer ahora la zona de parcelas familiares. Estamos recorriendo en el carrito junto a Paula Núñez y a Lourdes Bagliol, que ya le estaba cambiando el apellido, recorriendo esta zona de parcelas familiares, ¿verdad? Exactamente. En este momento todos estos sectores son parcelas familiares, digamos. Y vamos a ir hacia un lugar que se llama La Pérgola, donde también son parcelas cinerarias, que es otro estilo, otro de poder tener las cenizas en caso de que las queramos inhumar y no querer, de repente, tener una parcela familiar. Pero tenemos otro estilo. Perdón. No, seguimos. Es que, Marcelo, te contamos que casi perdemos a Marcelo Biurrún acá, en el camino, por eso la desprolijidad. Pero continuamos, continuamos el camino. Ahí está. Esta toda es la parte de parcelas, en todos estos lugares. Queríamos mostrarles un poco que, así como vimos para un lugar la ceniza, también tenemos otro lugar que se llama La Pérgola, que es un lugar muy bonito, único en los parques, ¿verdad? Que también son lugares para cenizas, ¿verdad? Exacto. Entonces queríamos, este... Cuidado. Para más de una ceniza, ¿verdad? Exactamente. Digamos, este, es un lugar que muchas familias quieren, por ejemplo, dejar para dos cenizas, aquellos matrimonios de muchos años, ¿entendés? Que puedan quedar los dos en un lugar, este, o otro tipo de personas, ¿verdad? Sí, o la familia. Muchas veces se contrata a esa visita. Exactamente. Y ahí dicen que pueden quedar con su flock, con una rosa, como en este lugar, que ahí tienes, este, un lugar definitivo, donde puedes dejarlo, este, a perpetuidad, en un lugar muy, que hasta tienes, este, se deja hasta lo, todo natural. Exacto. ¿Está? Y vemos también, ahí nos vamos a bajar como para mostrarles un poquito más, vemos también, y le contamos a la gente, banquitos, que muchas veces la familia viene, pasa un rato. Exacto. Puede estar en un banquito, puede estar, este, sentada en el césped. Mucha gente, este, se acostumbra, acá se deja una plaquita, lo mismo que en las parcelas familiares, ¿verdad? Se deja, puede dejar el nombre de la persona, es una plaquita de granito, ¿verdad? Sí, pero, ¿verdad? Este, donde puede quedar, este, digamos, el nombre de la persona, acá puede traer una flor, se puede sentar en el césped, ¿verdad? Y siempre va a estar aquí, lo que tenemos es eso, es una sola vez que pasamos por este, por el mal momento. Después lo que nosotros podemos hacer es venir a ver a nuestro ser querido, a traerle una flor, o poder estar un rato, y poder, este, tener ese, ese beneficio, digamos, que no lo tenemos en otros seminarios tradicionales, ¿verdad? Es lo que decíamos desde un principio, ¿no? Es un momento muy difícil, es un momento que lamentablemente tenemos que atravesar, que a veces no queremos, este, tenerlo en cuenta, pero necesariamente vamos a pasar todos por ese momento y lo, lo ideal es que la familia lo pueda transitar de la mejor manera posible. Exactamente. Jardines lo que busca hacer es una solución, ya sea desde una inhumación, opte por la cremación, y después puede optar desde llevarse las cenizas y tirarlas al mar, o perfectamente dejarlas acá en el parque, en cualquiera de las opciones que vimos hoy. Lo que sé que pueden quedar tranquilos es que en Jardines han encontrado una solución de tener un servicio integral, de poder desentenderse de todo el tema de los trámites, dejar todo en manos de nosotros y poder, bueno, pasar el duelo de la pérdida de la persona querida más tranquilos. Paula, hay un plan aniversario, ¿no? Sí, queríamos comentarles que, bueno, estamos en los últimos días del plan aniversario. Esto aplica para las parcelas familiares, que consta de tener una financiación en 18 cuotas sin recargos e incluye la sala velatoria. Estamos en las últimas semanas, así que, por favor, no deben de contactarse a través de, ya sea en las redes sociales, desde nuestra página web, o si no, en los teléfonos, ya sea de guardia, o acá en el parque mismo, todos los días, desde las 9 y las 5, pueden pasar por el parque y van a tener a alguien que los va a recibir. Y si no, en el teléfono de guardia, a las 24 horas se pueden contactar con nosotros. Y aclarar también que son planes económicos y que se pueden pagar con muchísimas cuotas. Porque también a veces cuando uno dice que es un cemeterio privado, puede dar a pensar que es más caro, por ejemplo. Exactamente. Lo importante es consultar y saber que, bueno, que haciendo las cosas con tiempo, previéndolas, va a ser más sencillo. Se puede, bueno, se puede financiar, se puede pagar con tarjeta. Bueno, se puede ver la forma de que se adecue a las posibilidades de cada uno. Lo importante es solamente consultar y, bueno, y saber que tenemos un montón de opciones y que seguro vamos a encontrar alguna que se ajuste a las necesidades. Muchísimas gracias a las dos por habernos recibido. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias por mostrarnos y contarnos un poquito más de las novedades del parque. Gracias a ustedes. Marcelo, nosotros tenemos que ir despidiéndonos del trabajo del día de hoy. Nos vamos a despedir con una imagen preciosa del parque porque realmente es como decíamos, ¿no? Tratar de pasarlo de la mejor manera posible. Así que elegimos esta imagen divina del parque, del cementerio Parque Jardines del Alma para despedirnos y para cerrar el trabajo no solamente de hoy, sino de la semana. Mando un beso grande y nos reencontramos el lunes. Impecable, Laura. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Marcelo. Gracias a la gente de Jardines del Alma. Cuidado con el camarógrafo, por favor, porque por la sombra vimos recién cómo saltó el carro. Pónganle un zuncho, una cadena. Ahora al regreso no se acosa que lo vayas a perder en el retorno, Marcelo, que además es de poco peso, es livianito. Y en esos badenes, en esas canaletas para que corre el agua, lo van a poder perder. Así que cuidado, por favor, con el camarógrafo. Laura, muchas gracias por tu trabajo. Gracias a Marcelo Biurrón también por su sacrificada labor, por cierto. Y, bueno, les mandamos un beso grande y nos reencontramos el próximo lunes. Buen regreso a Maldonado, ¿eh? Señoras y señores, tenemos que hacer una nueva pausa. 12 del mediodía con 12 minutos en todo el país. Después de la misma llega la burbuja de opinión con Benjamín Castro. ¡Gracias!